Te quiere mortificar. Las E.D. en sentido general, pues en el día de ayer, dieron a conocer de que van a revisar y van a corregir los problemas que generó la facturación de estos meses de cuarentena. Una, tú sabes, que las E.D. no pudieron, por la razón que todos conocemos, salir a dar la acostumbrada lectura, ¿verdad? Exactamente. Y tiraron con el número promedio. Correcto, exactamente, el promedio. Esta lectura que hicieron desde sus oficinas, pues la compararon con meses anteriores y te pusieron el promedio. Pero, como decía alguien ayer, ¿pero qué promedio? ¿Y qué promedio? ¿Cómo tú vas a leer un negocio, una empresa que está cerrada? ¿Cómo tú lo vas a poner a promediar con el mes anterior o con meses anteriores? Definitivamente pensamos, como somos los dominicanos, que estamos en una aldea, ¿verdad? Esto es una choza donde todos los que vimos somos íntimos y pensaron, si lo hacemos así, eso va a pasar desapercibido y nadie va a protestar. Oh, nadie protestó hasta que no se recibió su recibo. Hasta no lo recibió. Le llegó esa factura eléctrica a su casa. Entonces, ojalá, fíjate cómo era el asunto, Sergio. Esto solamente, ellos van a revisar, si te llegó de 5.000 pesos, te van a rebajar, por ejemplo, 500 pesos y todo se quedó ahí. Pero no hay sanciones, no hay sanciones como debe haber por esta situación. Cuando realmente, como decían ayer, las EREs, en nada se sacrificaron en esta situación. Así como no se sacrificaron, por ejemplo, las compañías telefónicas, que no se sacrificaron para nada. O sea, no aportaron absolutamente nada en esta crisis que vivió, que vive y que seguirá viviendo por mucho tiempo la República Dominicana. Una situación, ¿verdad?, poco solidaria por empresas que se han enriquecido y se han hecho de mucho dinero en este país. Llegó el momento y eso le pasó como si nada hubiese sucedido en la República Dominicana. Muestra de eso, es lo que, esa facturación que llevó a cabo el de norte, el de sur y el de este. Así mismo es. Sobre todo es porque aquí no hay control de calidad ni control de, de nada ni control de calidad, ni control de precios, ni protección al cosa. Hay una figura que se llama. Aquí lo que no es autoridad. ¿Y quiénes son esas? Lo que no es autoridad. ¿Y quiénes son esas? Y aquí no es lo que es. Yo sé, yo puse a ver. Y el famoso hecho. En serio, en las instituciones existen. Eso que tú dices, hay, aquí hay control de calidad, que hay control de todo eso. ¿Qué ha dicho control de calidad? Porque no hay autoridad. La cosa que tradiciona es que no hay autoridad. La protección al consumidor. Y sobre todo, ¿qué ha dicho el cheque que sale del palacio que se llama de que el defensor del pueblo? ¿Eh? Bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, entonces. Pero lo que te quiero decir con eso es que las instituciones existen, lo que no es autoridad. Que la construyan y que las normas se cumplen. Hay otra cosa que debemos mencionar. Que el día de ayer se reunieron con el presidente del Comité Ampliado de Prevención y Control del Coronavirus, del COVID-19. La comisión de alto nivel. De alto nivel, donde se determinó que por sensibilidad a las madres dominicanas, que ahora mismo iban a estar muy tristes porque no iban a recibir un sendo regalo de sus hijos en el Día de las Madres. Aperturaron desde ayer a las tiendas y los centros comerciales para que así inicien sus labores. Vemos la sensibilidad que tiene el gobierno ante las madres y lo vemos muy bien. Pero no se ha pensado en todo ese conglomerado que se puede dar cita, aunque dicen que eso iba a ser después que se cumpliera con las normas establecidas. Sin embargo, los transeúntes que vemos de manera crítica y con ojos de observación, nos dimos cuenta que las normas no se cumplieron ni en un 30% en ningún establecimiento ni en ningún ambiente donde se movían personas en actividades que se hizo a partir del miércoles pasado. Nada, vamos a esperar que esto no tenga ningún tipo de consecuencia, sino que las madres reciban sus regalos y felicitar al gobierno por esa sensibilidad tan grande que tiene hacia las madres. Con respecto a ese tema, Sergio, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la situación que el país dice, bueno, no vamos a cuestionar el hecho de que hayan autorizado la apertura de las plazas, que es donde se aglomera la mayor cantidad de personas. Bueno, tiendas que han estado abiertas desde que comenzó la supuesta primera fase, han estado dando servicio. Ahora bien, abrir las plazas sin el más mínimo, decimos el mínimo control, porque vamos a partir en función de lo que hemos estado viviendo. O sea, capturó la primera fase y se acordó esa misma comisión de alto nivel que vamos a pasar a la segunda fase, pero podemos pasar a la segunda fase, pasar de un curso a otro, pasar de una fase a otra, porque hemos cumplido con la primera. ¿Y no se han cumplido con la primera? ¿Usted sabe cuándo ellos debieron cambiar la segunda fase? 15 días o 20 días después de la primera fase, porque en esos 15 o 20 días se podría evaluar si aumentó o no el problema en la República Dominicana. Entonces, eso que dices de manera cínica, de que la sensibilidad y eso de las autoridades va a permitir que las plazas, los malls, abran sus puertas para que los hijos, las personas puedan ir a adquirir ese regalo para agradar a mamá, digo de manera cínica porque realmente esa no es la intención. La intención es de que esa plaza, ese poder económico que existe en el país pueda abrir su puerta y volver otra vez a producir, pero a producir a qué precio y de qué manera, porque si vamos a esperar y no vamos a dudar, vamos a ser optimistas, Sergio, que la autorización de que esa plaza abra su puerta, las plazas van a cumplir con las normas y los requisitos que se han estado exigiendo y que nadie puede alegar ignorancia. De manera que de no ser así, posteriormente vamos a estar cosechando los frutos que estamos sembrando. Yo estoy viendo la foto de la comisión. Yo le pregunto a ellos, tendrán ellos numeritos en las manos ahí? Yo no lo veo a ninguno ni con un, ni siquiera con una hoja de estadística que dijo, mira, tenemos ya una semana y pico abierto y prácticamente estamos chévere. Nice, cosa que no se puede hacer a una semana para evaluar una segunda fase. Debe de haber mínimo 15 a 20 días del proceso y tú evaluas esos 15 o 20 días. Entonces, después de esos 15 o 20 días, viene la otra, viene la otra o nos quedamos en la misma fase. Una de las dos. Yo lo que estoy hablando de manera estadística, de manera con libritos y yo veo estos estudiantes, estos especialistas, ni siquiera con un con una hoja en la mano para hablar de números. Porque el que me habla de boca me está botando fobite al aire, está tirando más dolor al aire. Te voy a justificar porque eso que tú dices no, 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 no lo viste. Es que ahí se fue con la decisión ya a informar la decisión que ha sido tomada. O sea que dice un proverbio chino que que la memoria es cosa de tonto. Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué va a pasar porque ni siquiera serio ha llegado. Ellos mismos están violentando sus propias reglas porque cuando es la fecha para evaluar y pasar a la segunda fase. No es el día 2, el 1, el 1 de junio. Eso es. No entiendo, o sea, es el principio del próximo mes para pasar a la segunda fase. Pero producto, por eso que tú dices, esa sensibilidad que tienen las autoridades por las madres, hay que aperturar las plazas y los demás centros comerciales para que eso se produzca. Pero en otro orden, yo quiero retenirme también. Teníamos invitado hoy al doctor Francisco Ureña y nosotros pues lo abordamos con respecto a, si tenía la dirección del hospital, alguna manera, por decirlo, de agradar a ese personal que durante 24-7, estos últimos tres meses estuvo entregado para salvar vidas, como no tenemos la más mínima duda de que así fue alguna, él como director, como encargado. Pero bien, quiero referirse hoy a la protesta que en el día de ayer hicieron médicos, médicos del hospital, José María Cabral Ibaez. Oigan bien, amigos televidentes, de toda la región, del país y el mundo que nos están viendo en este momento, esos médicos ya están protestando porque no se le ha cumplido con ese incentivo que se le prometió en medio de esta pandemia. Lo que todos decían, lo que eran los héroes anónimos, los médicos, que independientemente que sean médicos, arriesgaron su vida para salvar tantas vidas. Porque si hoy tenemos 400 y pico de muerte, lo que la cifra oficial se debe a esa integración, ¿verdad?, que tuvieron esos médicos, que sí son real y verdaderamente héroes, que se entregaron en esta situación y le fueron prometido incentivo al momento de finalizar esta pandemia, o dentro de la verdad, para una manera de motivarlo como médicos, como trabajadores de la salud. Sin embargo, denuncian ellos en el día de ayer que solamente a unos 50 médicos le ha llegado ese incentivo y es incentivo que ha sido pírrico para la labor que desarrollaron los médicos. Yo lo quisiera pensar, Sergio Romero, que así como lo hace la filial del Colegio Médico de Santiago, eso pueda trascender a tal punto que lleve a los médicos a protestar porque no les llegue el incentivo. Yo creo que es algo inhumano por parte de la salud, tener que esperar que los médicos protesten para llevarles ese incentivo que le ofrecieron en medio de esta situación. Porque le voy a decir algo, recursos hay y se irá abriendo porque precisamente por esa situación es que son estos estados de emergencia donde el Estado, el Congreso Nacional le ha aperturado la cartera abierta para buscar recursos y enfrentar esta pandemia. Pero aparte de enfrentar esta pandemia también eso es parte del servicio y la responsabilidad que tiene que hacer el Estado Dominicano y es darle ese incentivo que le prometieron a los médicos o al sector salud para hacer la corrección, que no solamente los médicos, sino el sector salud que se involucró en cuerpo y alma para salvar vidas. Y hoy no tenemos miles de muertos y hay que sacarle su cuota de responsabilidad al sector salud que se integró en cuerpo y alma dentro de esta pandemia. Que hoy podemos decir, podemos decir tal vez que ha ido mejorando en la medida que pasa el tiempo. Bueno, bueno Víctor, yo creo que vamos a tener la esperanza de que se cumpla, pero tú sabes que eso siempre tiene sus escollos, siempre, siempre...